No permiten que Derechos Humanos haga el trabajo de verificación frente a un procedimiento policial. Queremos saber si estamos interlocutando con el capitán de Ávila y con el doctor Fernando de la Personería, ¿por qué no permiten la verificación de Derechos Humanos? ¿Por qué no permiten que una persona debidamente identificada pueda pasar al sector donde se encuentra el señor capitán y la Personería Municipal de Arranca de Reja, del Distrito Especial de Arranca de Reja? En ningún momento me encuentro armado, tengo los distintivos y la policía no respeta la verificación de las organizaciones de Derechos Humanos. Esa es la razón por la cual están haciendo la obstrucción. Y ahora ve el pulso y la crezca. Venga, 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 ¿no puede pasar, hermano? Capitán, pero ¿quién sabe que no puede pasar? Mire, mire, Capitán, ¿quién sabe que no puede pasar, hermano? Capitán, estábamos hablando de la manera más serena. ¿Quién sabe que no puede pasar? Estamos haciendo un tema de verificación. Pero no puede pasar, hermano. Usted dice que no puede pasar. No puede pasar. Al sector donde usted y yo nos encontramos hablando, hermano. Como personas utilizadas. Venga, no puede pasar. Que ahora vienen con el tipo de... Mire, nadie le está diciendo, hágase atrás, amigo, hágase ahí atrás, hágase ahí atrás. ¿Qué? Hágase ahí atrás, hermano, no hubo. ¿Qué problema, ya? Hágase aquí atrás de la cinta. ¿Pero por qué? De las tres de la cinta porque no puedo pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, ya, amigo, ya. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí, amigo? ¿Qué es ahí, amigo? Venga, hombre. ¿Pero qué le están diciendo? Venga, amigo, venga. ¿Qué más haces? Venga, pero ahí le va a hacer nada. Pues fuértenme la camisa. Fuértenme la camisa, amigo. Hágase ahí atrás, hermano. Hágase ahí atrás, hermano. Hágase ahí atrás, hermano.